Gracias por primeramente, bienvenidos acá a uno de los compañeros que la verdad hacen un sacrificio al venir de todo el estado de Guerrero, a la destapa. Normalmente son los que vienen a un grupo más cumplido, de Tasto, de Chimpancino, hoy Munibe que viene de Iguala, por aquí la vez pasada, estábamos de la Costa Chica, por aquí presentes. Hola, bienvenidos. Yo creo que es un evento, sobre todo, prescindentales. Entonces, primero porque tenemos las dos personalidades importantes para nosotros que somos institucionales, independientemente de que de repente hay compañeros que a veces tienen su corazoncito, con diferente filiación, hablo del partido. Pero finalmente somos institucionales y creo que don Carlos Acevedo del ONU en una asamblea nacional, lo digo muy claramente, aunque dio la oportunidad a muchos secretarios generales que se pronunciaran a favor de tal o cual, pero creo que la institucionalidad ha sido la que nos ha dado la fuerza, la CTM a nivel nacional. Hoy tenemos representaciones en los 32 estados de la República, en las delegaciones de los centros sociales, en los de CONAFID, CONACOR y muchas otras instituciones, más allá de las otras centrales obreras. Hemos sido una de las centrales obreras que más ha legitimado contratos. Creo que ha sido la que tiene mayor parte de trabajadores a nivel nacional y creo que para nosotros es un orgullo recibir hoy al senador Manuel Añorbe, nuestro amigo, a la diputada Julieta Fernández Márquez. En esta, la casa que hoy se constituye como casa de los trabajadores, en la sede de nuestro líder estatal, nuestro amigo Rodolfo Escobar Ávila. Y desde luego, pues con la siempre grata presencia de cada uno de ustedes y la conducción y coordinación de nuestro líder. Gracias Rodolfo por permitirme hacer uso de la palabra y repito, la institucionalidad es la fuerza, es la fuerza de la CTM. Muchas felicidades a todos y bienvenidos. Aplausos.